...hombre grande, que nos enorgullecemos de que sea el presidente de la República porque se comporta como estadista y trata en condiciones de igualdad al presidente de Estados Unidos. Permítame, diputado, ¿con qué objeto? ¿Qué quieren? Que nuestro compañero presidente fuera como el agente de la CIA 1 y 2, Díaz Ordaz y Luis Encheverría Álvarez. Que el compañero presidente fuera como el cabeza hueca de Vicente Fox, come si te vas, le dijo al gigante comandante invencible Fidel Castro. Que fuera como el usurpador de Calderón que iba y se ponía de tapete porque no tenía legitimidad y requería de todo el apoyo del gobierno de Estados Unidos. O que como Peña llegara ahí a ser tratado con desdén por los presidentes o el presidente de Estados Unidos y el primer ministro Trudeau. No, ayer vieron a un hombre grande, que nos enorgullecemos de que sea el presidente de la República porque se comporta como estadista y trata en condiciones de igualdad al presidente de Estados Unidos. Permítame, diputado, ¿con qué objeto? ¿Qué quieren? Que nuestro compañero presidente fuera como el agente de la CIA 1 y 2, Díaz Ordaz y Luis Encheverría Álvarez. Que el compañero presidente fuera como el cabeza hueca de Vicente Fox, come si te vas, le dijo al gigante comandante invencible Fidel Castro. Que fuera como el usurpador de Calderón que iba y se ponía de tapete porque no tenía legitimidad y requería de todo el apoyo del gobierno de Estados Unidos. O que como Peña llegara ahí a ser tratado con desdén por los presidentes o el presidente de Estados Unidos y el primer ministro Trudeau. No, ayer vieron a un hombre grande, que nos enorgullecemos de que sea el presidente de la República porque se comporta como estadista y trata en condiciones de igualdad al presidente de Estados Unidos.